Lo siguiente, nos dicen que L1 y L2 son paralelas y me están pidiendo en este caso hallar X, ¿no? Estratégicamente vamos a trazar una paralela a estas dos, pero pasando por este vértice de acá. Entonces vamos a trazar una paralela. ¿Listo? Muy bien, entonces esta paralela nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Primero analizamos acá. Este pasa a esta posición por opuestos por el vértice. Y hay una propiedad que nos dice que si yo sumo este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, me tiene que sumar ¿cuánto? 180, ¿verdad? Pero ¿cuánto tengo hasta ahorita? Tengo 70 más 90 y 160, ¿no? 40 más 30, 70, más 90, 160. Significa que este tiene que valer 20 sí o sí para completar los 180. Ahora, si tú te das cuenta, tengo 90, sabiendo que estos dos son paralelas, entonces este también tiene que ser 90, ¿no? Porque la suma de dos ángulos conjugados internos tiene que ser 180. Entonces por eso vale 90. Pero como todo esto de acá vale 180 y ya tengo 90, significa que este también tiene que ser recto. Pero como el ángulo recto viene a ser igual a 2x más 20, pues evidentemente 2x tiene que ser 70, ¿no? Entonces si 2x es igual a 70, podemos decir que mi x ¿cuánto vale? 35. O sea que tu respuesta viene a ser dadito.